El huracán Otis tocó tierra en la madrugada del miércoles en el estado de Guerrero, en el suroeste del país y sus fuertes vientos y lluvias dejaron edificios destruidos, árboles caídos, inundaciones, desprendimientos de tierra en la conocida zona hotelera de Acapulco y algunas localidades cercanas. En base a esto, el gobierno del estado de Durango ha iniciado con la recolección de víveres para enviar a nuestros hermanos damnificados. De esta manera lo comentó Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno. El centro de acopio para la población abierta, para la población, la sociedad, en la plaza de armas y habremos de tener el almacenamiento para el embalaje y posterior traslado en las instalaciones de la feria. ¿Qué tipo de víveres son los que están recibiendo? Particularmente alimentos. Los pedimos que no sea agua, porque el agua es muy costoso trasladarla. Es alimentos enlatados, todo lo que es no perecedero. Y también temas de higiene personal, toallas sanitarias, pañales, que es lo que lamentablemente ahorita está haciendo mucha falta por allá. Pero fundamentalmente es alimentos y víveres enlatados y materiales de acido personal. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.